Bueno, en el día de ayer nos presentamos en la ciudad de Saladillo en una propuesta que viene por parte del CREA a nivel nacional que se llama Los Suelos de mi País. Y bueno, con el grupo de alumnas que están acá presentes y que me acompaña la profesora Lorena de Ambiente y Sociedad, yo, Valeria, de Geografía, desde el mes de mayo estuvimos trabajando y desarrollando un trabajo de investigación muy interesante que van a pasar a contar las chicas. Bueno, ¿cómo fue la idea? ¿De quién nace? ¿Qué influencia tuvieron los chicos para el tema? La idea surgió porque en la materia que estamos trabajando, que es Ambiente, Desarrollo y Sociedad, estábamos con la idea de trabajar las huertas, un trabajo de huerta en el colegio y realmente el suelo que tenemos en la escuela, generalmente en todas las escuelas de la zona urbana, es escaso o tiene una calidad que no es la indicada, digamos, para cultivar. Sumado a la invitación del CREA de participar en este proyecto, se nos ocurrió poder trabajar esta problemática que tenemos en las escuelas, de ver cómo podemos mejorar el suelo que tenemos y de realizar también trabajos de huerta que son necesarios, además para que los chicos ya aprendan a producir sus propios alimentos. Contanos cómo fue el proyecto, qué explicaron allá, cómo fue el encuentro. Nosotros explicamos acerca de cómo son los suelos de azul y dimos una idea general de cómo se trabaja en la zona urbana, periurbana y rural de nuestra ciudad. Y aprendimos un montón de cosas porque la verdad es que nuestro colegio no es un colegio agrario, que es el COEO. Entonces no teníamos ninguna idea de lo que era el suelo, salvo de la materia del ORE, que es ambiente y sociedad y era la única idea que es muy básica. Entonces aprendimos muchísimo y nos interesamos mucho por todo el tema del suelo. ¿Cómo son los suelos? ¿A qué conclusiones llegaron? Y los suelos, nosotros llegamos a la conclusión de que podemos mejorar los suelos a través de un uso responsable de ellos y utilizando un co-compostaje que mezcle el suelo con la materia orgánica, cuidándolos día a día, porque es lo que nos da la vida y es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos y que por ahí podemos llegar a perder si lo seguimos degradando o le sacamos nutrientes o no lo cuidamos. ¿Participaron otras escuelas, otros colegios de otros lugares de la provincia? Sí, había nueve colegios de distintas ciudades y la mayoría eran agrarias y éramos dos colegios que no teníamos orientación agraria, uno era económica y otro éramos nosotros, ciencias naturales. Y bueno, todos presentaron los proyectos. ¿En general eran todos más o menos de la misma edad? Éramos todos del quinto o del sexto año. ¿Y tener el primer premio no es una cuestión menor? No, o sea, nosotras queríamos no hacerlo por el colegio, sino disfrutarlo nosotras, no nos importaba ganar, perder. Claro, no teníamos posibilidades nosotras porque eran todos colegios agrarios que sabían un montón y tenían más posibilidades que nosotras, iban al campo y ganamos, sí, se dio. Lo importante es que tuvieran una experiencia que es positiva para poder seguir trabajando luego. Sí, y también las personas del uso responsable del suelo y así poder implementar huertas familiares y o comunitarias para que en toda la ciudad se pueda ayudar a esto, a cooperar. Porque muchas veces no somos conscientes de que el suelo es un recurso súper importante y a veces nos fijamos más, por ejemplo, en el agua y no nos damos cuenta que el suelo es de contraimportante para todos porque nos provee un montón de cosas. Entonces, nosotras quisimos dar a entender que el suelo es vida y es súper importante para todos. Y que lo pudimos entender gracias a este proyecto porque no teníamos mucha idea nosotros. Claro, y esto nos ayudó un montón para aprender.